Quinto y dos, Rigoberto Acuña Capita Reza, primera voz, César Acuña Animador, Gabriel García En los hermos, Ritmos, Aces y el fundador, Antonio Acuña Y las cosas de guerrero, a todos los hombres Ellos son quienes se tardan de comer con miente con un estilo propio Desde Guerrero, Santa Cruz y Tundugía Y los hermanos Acuña, demostrando su talento para ti Y porque no les aborda este momento Y a ustedes, orador, actitud musical Actitud musical de los hermanos Acuña Y a ti me gusta un rayo que me quiero emborrachar Monáquica me acompaña, tiene dispuesta a hablar Amigos, yo les insino, acompañenme a brindar Está de pieza mi pueblo, y me quiero divertir Mucho tiempo andaba ausente, ni al que pude regresar Por eso y por muchas cosas, yo les insino a brindar Venga, 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 consentida, hay que barcar el vacilón La música está sonando, algo más que me ha corrido Por los corridos, errores, que llegan al corazón Ahora nos amanecemos, hay un billete en palacio El dinero no es de nadie, y ustedes ya los aguantan Para quien me ha doido, y si no la existencia se levanta Ya algún día a mí se me acaba, con gusto Dios no tendrá Amigos y familiares, tienen prohibido llorar Yo todo lo quiero en su vida, de muerto para que hablar Así es la vida, compita, que va bien y a veces mal Pero cuando esto suceda, nunca es bueno renegar Ahí vendrán tiempos lectores, que los podrán disfrutar Ahí vendrán tiempos lectores, que los podrán disfrutar De llegar a este maravilloso lugar Y estamos muy agradecidos de esta noche De estar compartiendo nuestra música con todos ustedes Somos sus amigos de Actitud Digital Y hoy vamos a poner el ambiente esta noche Así es que los invitamos a todos A que se diviertan a los grandes Y que ustedes quieran sus temas Y nosotros si los traemos Lo vamos a comprecer con mucho cariño Así es que seguimos avanzando Vamos echándole ganas queridos paisanos Por allá, muchas gracias a la mesa directiva Por hacernos la invitación Y aquí estamos echándole ganas como siempre ¿Sale?